Bueno, seguimos a través de nuestro canal, tenemos un montón de chicos, ¿no? ¿Qué tal Inés? Bienvenida a estos 20 años, Inés Palacio, el Instituto de Danza Española. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, un placer estar visitando este estudio tan querido para mí. Obviamente que en 20 años de carrera, en muchas oportunidades, hemos estado presentes, bueno, obviamente con Raúl Díaz, a quien tengo el mejor recuerdo, de él y también hace a la historia de este instituto. Y hoy para mí es un placer visitarlos porque de esta manera vamos a llegar a toda la comunidad de Justo de ARAC para contarles que este fin de semana, el día sábado, vamos a estar festejando en nuestros 20 años. Hemos decidido festejarlo con una cena a modo de que la invitación es extensiva a todos aquellos que se sientan parte del instituto. Yo creo que 20 años no se construyen de la noche a la mañana y obviamente no lo hacemos solos. Este camino que hemos recorrido y hasta donde hemos llegado ha sido gracias principalmente a la gente de Justo ARAC, a los padres que son los que generan esa actividad cultural desde el momento que deciden llevar a sus niñas al instituto y de esta manera mostrar nuestro trabajo en los diferentes escenarios. Así que yo estoy feliz, emocionada y súper ansiosa de que llegue esta noche para reencontrarme con mis exalumnas y obviamente disfrutar con todas ellas que este año están con nosotros. Una de las alumnas que estuvo hace poco a ver y que también compartiendo con vos, ¿cierto? Así es. Así que es importante para saber dónde llega la profundidad que llega del instituto no solamente aquí en la ciudad de Justo ARAC sino a nivel nacional, ¿no? Totalmente, sí. Por suerte nuestro instituto en 20 años ha podido representar a nuestra comunidad y a la provincia en diferentes escenarios, obviamente locales, provinciales y nacionales. Sí, hemos tenido la oportunidad de estar participando en un programa nacional como fue Talento Argentino, que va a quedar en nuestra experiencia como realmente una anécdota sumamente importante, poder llegar a un escenario y a un canal de televisión nacional y ser seleccionadas dentro de la provincia de todas las academias de flamenco, nuestro instituto. Bueno, también obviamente pisamos el Premier en Buenos Aires que fue una oportunidad también increíble y poder salir campeonas nacionales. Tuvimos el ballet de Embrujo de Luna, un ballet que también caminó muchos escenarios y trajó muchos premios. Y bueno, hoy por hoy estamos vigentes, 20 años también en forma ininterrumpida. Bueno, y acá, como verán, ellas están todas muy contentas. Están mirando a la clase. Ahí se están mirando. Están mirando a la clase. Hoy podemos venir en patota. En esta oportunidad me han acompañado aproximadamente 25 alumnas. Hay algunas alumnas que no han podido venir hoy, pero les mandamos saludos. Tenemos un grupo Semillita. Vamos a levantar las manos de la Semillita. Grupo Semillita, acá está. Que se han traído un abanico, los lápiz, los labios, acá porque ya se pintan. Y los brillos. Y los brillos. Tenemos el grupo infantil, acá hay representantes. Sofi, acá está. Bueno, tenemos varios grupos infantiles. Acá Brisa, el grupo intermedio. Salud del grupo intermedio. Y tenemos las niñas del ballet, que ya son un poquito más grandes. Y bueno, son más grandes. Y este año tenemos tres egresadas que se reciben de profesora elemental de danza. Melody, que está por allá. Allá no sé si la enfocan. Almendra. Y Sheila, que es la otra niña que me estaba ayudando este año con las clases. Contame cómo va a ser la cena, en qué consiste, bueno, y a dónde va a ser. Bueno, la cena va a ser en la Escuela Alberti. Elegimos esta escuela también porque ha sido partícipe de estos años. Cuando hacíamos los festivales Memoria de España. Quiero agradecer a su directora, que también hizo una excepción y nos ayudó con la comisión con un precio más accesible. Se estuvieron haciendo rifas, ¿sí? Se estuvieron haciendo rifas para que de esta manera poder cubrir algunos gastos. Y de esta manera también la tarjeta no salga tan costosa. Por eso es una tarjeta de 240 pesos para los menores y 350 para los mayores. Y el servicio va a estar a cargo de Blanco y Negro. Donde va a ser un servicio, obviamente, completo. Con cena, va a haber show, después hay un baile. La idea es festejarlo. Era llegar de forma relajada y disfrutar de una noche para todas nosotras y todas las familias de la academia. Y que lo podamos disfrutar con baile y, bueno, algunas sorpresitas también durante la noche. O sea, que va a ser con baile de español también, pero aparte de sorpresas. Sí, o sea, van a bailar mis alumnas de este año, alguna que otra exalumna. Pero la idea es cantar el feliz cumpleaños, ver un video institucional y después bailar en familia. Disfrutar toda la noche de una fiesta más. Qué buena, ¿no? Una fiesta realmente que nos merecemos después de 20 años de trabajo. Por supuesto que sí. Así que, bueno, esa es la idea. Seguimos invitando porque me han escrito, me han preguntado hasta cuándo hay tiempo de conseguir la tarjeta. Hasta el día viernes o el sábado de la mañana, inclusive. Se pueden acercar, nos conocen a todos y nos piden las tarjetas. Nosotros felices de poder recibirlos esa noche. Bueno, ¿algo más que agregar, Inés? No, bueno, nada más que seguir invitando a la comunidad. Agradecer por todas las salutaciones que estamos recibiendo. Agradecer a los padres de este año, que son los que han sido partícipes principales de que yo pueda llegar hoy hasta aquí. Como todos conocen, estoy en varias funciones este año. Y siempre digo que uno se tiene que hacer cargo por ahí, como profesora, de en qué momento estamos parados hoy por hoy. Yo he tenido momentos súper exitosos en la carrera. Hay otros momentos que bajan, otros momentos que suben. Y este año por ahí no he estado 100% al frente, porque obviamente todos saben que estoy con mil cosas. Pero si la academia llegó hasta donde llegó, hoy por hoy es gracias a los papás, que son los que me hacen el aguante. A las niñas y a Sheila Olmos, que es la profesora que este año me acompañó y se puso al frente de la clase. Y se pone la camiseta de la academia, ¿no? Porque todas la queremos. Así que bueno, agradecer a mi familia, que ha sido también la que ha estado durante todos estos años y la que me dio la posibilidad de estudiar. Y eso es importante recargar, porque por ahí decimos, mandamos la niña a la academia, pero la hacemos rendir, pero no. Bueno, yo tuve la posibilidad de formar mi carrera, como también Noelia Salgado, a quien también la felicito por su instituto, que está creciendo cada vez mejor y es una ex alumna que se egresó en la academia. Y entonces creo que, llegados a su momento, también puede ser una fuente de trabajo, si lo vemos así. De hecho, 20 años trabajando con mi instituto, Noelia trabajando con su instituto, Anabel Cano, que abrió sus puertas y sigue en la carrera de la danza, que es una referente para nosotros. Entonces, bueno, yo creo que el flamenco y la danza siempre están presentes y también puede ser una fuente de trabajo. Bien, gracias a las que se ven y a las que no se ven. Sí, saludamos a las mamás que están, algunas están afuera. Están afuera de cámara. Me han hecho la aguanta. Bueno, y espero que la pasen todo bien, todo genial, todo, todas las semillitas. También te queremos aprovechar y invitar también a vos, Roseno, si ya puede ir. Son bienvenido. Bueno. Así que bueno, va a ir a bailar flamenco, Roseno. Dale. Te imaginas un hijo de un turco bailando flamenco. Funcion, funcionó, todo lo funcionó. Flamenco con él. Bueno, pero te vamos a esperar y va a ir. Y repetimos, a toda la gente que está preguntando por las tarjetas, nos pueden seguir pidiendo tarjetas hasta el día viernes o el sábado de la mañana. Sale 240 a los menores. A partir de los 5 años pagan la tarjeta hasta los 12 y después de los 12 años sale 350. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que lo pasen bien. Muchas gracias, Roseno. Bueno.